Mira, nosotros pensamos que la Secretaría General debe ser considerada un órgano técnico del Congreso, no un órgano político del Congreso, como en la legislatura pasada, Diestro lo quiso utilizar como un órgano político a través del cual se determinaba qué pasaba, qué no pasaba y se volvía un mecanismo distinto y no un órgano que debe de apoyar a todos los legisladores de manera indistinta. Yo reconozco en José Norberto dos cosas en Chiché, que tiene capacidad técnica, que sabe lo que hace y que tiene años y que no ha sido un tema de un gobierno de un periodo. Él viene trabajando en el Congreso desde la época de la última parte del sexenio del marxismo, luego de la época de Melquiades, de Marín, de Moreno Valle, de Gali, ¿no? Entonces, él no tiene filas y fobres, es una persona técnica en este trabajo, razón por la cual nosotros estamos a favor de que personas técnicas pasen. Más bien, vergüenza le debería dar a Diestro salir a decir eso, porque cuántas controversias constitucionales perdimos en este Congreso porque no se hizo el trabajo técnico, porque se hizo el trabajo con el híjano. Lamentable, sí, hubo un supuesto señalamiento de un proceso que no prosperó, y razón por la cual hoy no es una decisión política, es una decisión de poner a las personas calificadas en el lugar. Qué lástima que una persona que ya no esté en el Congreso tenga que vivir desde la ignominia, porque no lo veo que lo estén tomando ni siquiera en consideración en su propio partido, y tenga que decir esto para estar tratando de jalar reflector. Que se entienda que él ya no tiene injerencia en el Congreso, y que si él dejó gente sembrada, que no se preocupe, vamos a seguir la limpia de toda la gente que dejó Diestro dentro del Congreso, y que obstaculice el desarrollo de esta nueva etapa del Congreso del Estado, en la cual se está construyendo con todas las fuerzas políticas de una manera distinta. Gracias por ver el video.